Nos encontramos en el museo arqueológico. Todas estas piezas que vamos a ver aquí en este museo se han encontrado en la restauración. Como bien estaba diciendo hace un momento que vamos a conocer lo más importante. Por ejemplo, tenemos una urna funeraria. Aquí estas son para párvulo, o sea para el bebé. Cuando moría el bebé, lo ponían adentro de la urna y le ponían una tapa, que esa tapa se llamaba el puco. Entonces llevaba un sello con cerámica y ceniza alrededor. Entonces prácticamente quedaba sellado. Después tenemos estas otras vasillas que eran para la fermentación de las bebidas que yo utilizaba. Que ya les hemos estado comentando hace un momento. La chicha y la loja. La chicha del maíz y la loja de la vaina del algarrobo, o sea de la semilla del algarrobo. Después tenemos otra cosa interesante. Una hilatura que se ha encontrado conservada en la urna. Esta hilatura es de la lana de llamo del guanaco que tenían para los tejidos. Tenemos los trenzadores que ellos ponían una madera atravesada y hacían los urdimbres para los tejidos. Después tenemos una herramienta de alforería. Después hay una aguja hecha de hueso para los tejidos. Punta de flecha. Esto es algo curioso. Este es el marlo del maíz que se ha encontrado conservado también en la vivienda. Que ellos cultivaban. Eso que les voy a estar explicando hace un momento, justamente aquí lo tenemos para referencia. La cáscara del zapallo. Después están las piedras de la boleadora. Piedras para sobre los cueros, para dejarlos muy blanditos. Y después también vestían con la piel. Después tenemos la hacha pulida de piedra. Que eso lo ataban en una punta de una madera y después lo ataban con cuero mojado. Y a secarse el cuero quedaba muy firme y tenían para el uso de los trabajos que ellos utilizaban. Estas también son vasijas que estábamos haciendo para la fermentación de las bebidas que ellos utilizaban. O sea, también para depositar agua. Bueno, estas otras piedritas, así como lo vemos, son las que decían que tenían para preparar las pinturas. En fin, después tenemos los morteros. ¿Ve? Ahí están los morteros con la piedra respectiva que ellos utilizaban, que molían el maíz. Les sacaban la cáscara, el pico del maíz. Después lo pasaban en el baivén, que es la conal, que ya la vamos a conocer. Bueno, todas estas son urnas funerarias. Digamos que estas son, digamos, cultura Santa María. Que, digamos, es una cultura más tarde, por ser más elaborada, digamos, ya una cultura adelantada por el Inca. ¿Santa María de Catamarca? Santa María de Catamarca, sí. Después todas estas vasijas son... Santa María, sí. Después, esta sería una cultura más temprana, digamos, que está menos elaborada. Y la utilizaban para las cocinas, que ya lo vemos como, está así negra quemada por el juego. Hay otra vasija más, que también es para la fermentación de las bebidas, o sea, para depositar el agua. Todas estas son urnas funerarias de las mismas que hemos estado viendo hace un momento. ¿Ve? Eso. Ahora tenemos estas otras vasijas, sí, también para la utilización de las cocinas, para cocinar. Los pucos, que son las tapas de las urnas funerarias. Después tenemos una vasija más, para depositar agua. Y las pinturas, que ahí se nota, ¿ve? Las pinturas que ellos utilizaban de las mismas raíces de los árboles, de la misma vegetación, que es tan importante que ellos utilizaban las pinturas de las raíces de los mismos árboles, de las mismas vegetaciones. Esta es urna funeraria también para la bebé. También decían que los adultos también los ponían en urnas funerarias, pero en esta forma. Cuando el cuerpo se reducía, así en la tierra, después le sacaban los huesos, o sea, los fósiles, y lo ubicaban en posición fetal adentro de las urnas funerarias. Una vasija más, para depositar el agua. Morteros, que ya lo hemos conocido muy bien. Para hacer la harina, para hacer la harina. Eso es lo que les decía hace un momento, que lo vamos a conocer en el museo, que es esta. Esa es la piedra efectiva, ¿ve? Y ahí está muy señalada, bien trabajada, como ellos lo utilizaban, ¿ve? Para hacer la harina, justamente para eso. Vamos a ver el último allá. ¿Ves? Estos son ajuares funerarios. Cuando moría el adulto, lo ponían en las bóvedas, en los cementerios. Después, como ellos tenían una cierta creencia, le ponían agua, comida, ellos pensaban que en algún momento volviera el alma y se encontraba con sus pertenencias. Esa es una cierta creencia que ellos estimaban. El plano. El plano, ese del norte, las fortalezas del sur, después son sectores restaurados, el museo, a donde nos encontramos hoy, en este momento. Después, las represas que les estábamos conociendo cuando hemos salido a las fortalezas. Esa es la represa en la parte que ellos depositaban el agua y tenían agua disponible para los riegos. Después, la parte alta de la montaña es la existencia del cacique, o sea, del jefe o del rey. Eso nomás sería todo. Gracias. 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 Gracias.